Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, vamos a ver cómo crear una cuenta y verificarla en Grand Capital. La empresa Grand Capital es un broker que ofrece múltiples instrumentos de operación financiera. Entre ellos, puedes encontrar la posibilidad de operar en el mercado de Forex, commodities, acciones, índices, metales preciosos y opciones binarias, entre otras. Muy bien. Lo primero de todo, vas a acceder al enlace que tienes en la descripción del vídeo, que te llevará a la página principal de Grand Capital. Y una vez ahí, vas a darle arriba a la derecha donde pone registrarse. Una vez que nos sale esto en la página, vamos a completar con lo que nos vaya pidiendo. Colocaremos nuestro mail. Y finalmente, clicaremos también en soy mayor de 18 años y que estamos de acuerdo en recibir un boletín informativo. Le daremos a no soy un robot, es decir, captcha, y nos pedirá que seleccionemos ciertas imágenes. Una vez que está finalizado, le daremos a registro. Bien, aquí nos dice que ya estamos en Grand Capital. Hemos hecho el registro. Muy bien. Una vez ya en este punto, nos dirá para crear una cuenta. Y nos sale un pequeño tutorial, el cual podemos seguir y nos va diciendo cómo hacerlo. Como podéis notar, que abramos una cuenta, ok, etc. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos antes? Todavía no hemos terminado la verificación del perfil, por lo tanto, vamos a cargar los documentos. ¿Y qué nos pide? Bueno, el documento de identificación, con los nombres, etc. Vamos a ello. Vamos a documento de identidad. Vamos a rellenar con nuestros datos. El documento de identidad. La fecha de emisión del mismo. En qué ciudad estamos. En qué país vivimos. Y seleccionaremos nuestro archivo. Cargaremos el documento. Y nos dirá que gracias por subir el documento. Que ahora se está haciendo la verificación. Que puede llegar a tardar un poco y pueden estar en contacto con nosotros. Y bueno, eso sería todo. La verificación normalmente se basa en unas 24 horas. Acá nos dice seguridad, suscripciones... Y bueno, nada. Tendríamos que esperar a que se termine de hacer la verificación. No te olvides de suscribirte para estar informado de cuando subimos más contenido. Recuerda que tienes el enlace para acceder a la página en la descripción de este vídeo. Donde poder crear tu cuenta. Y recuerda que este tipo de vídeos no son recomendaciones. Es simplemente un vídeo informativo y de opinión. Debes consultar a un asesor financiero profesional para recomendaciones sobre tu capital. Y a continuación, te dejamos con otros vídeos que de igual manera te pueden interesar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!